Vamos con este muchacho, vamos a darle la oportunidad, aquí está nuestro hermano, en el país, en el país, hay pocos conocedores del cine, destacando películas que lo dejan al pensar a usted, que tiene que volver a ver, él de una vez le detalla todo, Dalvin, en cine, y el bombe, ¡el cine! ¡Ah! 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 ¡ que con su trabajo tiene un vídeo en youtube con más de un millón de visitas claro pero pero tan orgánico tiene que aprender lo voy a decir en público aquí a que si nos rotamos la cena en el play él tiene que llegar un día no volarse el día pues que la compró a excusa porque no yo te compré 12 cervezas 12 cervezas tía y huevo le compré a los dos los cuartos la casa en el bolsillo tuyo aguantados de cerveza el bolsillo tuyo aguantados no yo sé que tu trabajo de todas señores estamos en materia de cine y empezamos rápidamente con el tráiler un saludito a la gente tuya un saludo ya no te quiere es que por fin salió el tráiler creo que será el último pero posiblemente venga otro de spider-man este muchacho a camarógrafo no le gustó ese tráiler porque él creía que iba a haber tres hombres araña en el tráiler y resulta hermano que posiblemente si habían pero si editados recuerden que marvel tiene la capacidad y la actitud de incluir y excluir personajes de los tráileres para confundir a las personas pudimos ver en el que tiene que haber 33 33 porque es el multiverso aquí estamos hablando del multispeedy donde hay tres personajes o cuatro villanos que son de otros universos por lo tanto si hay villanos de otros universos debe de haber superhéroes de otros universos aunque sean todos spider-man o sea puede que todo el mundo quiere las ansias de todo el mundo es que entre toby maguire que entre andrew garfield que son de los dos hombres arañas posteriores a lo que fue tom holland que es el actual hombre araña a mí no me gusta tom holland tom holland una estrella señor ese muchacho ya ha crecido rápido en el cine y todo el mundo lo queremos yo no lo que la gente tampoco quiere es que haya tres tom holland en la película y la gente no quiere ni tres tom holland ni nada por el estilo la gente quiere toby maguire andrew garfield y tom holland los tres lo quieren en una película ya ustedes saben pero lo que le digo recuerden que infinity wars en el tráiler metieron a hulk en una escena que luego no estaba por lo tanto ellos lo incluyeron ahí para que pareciera que estuviese ahí por lo tanto en la escena final del tráiler del hombre araña que se estrenó se nota se ve y ellos lo dejaron ver que si sacaron a dos hombres arañas más posiblemente de esa escena para que la gente se confunda y entienda de que se lleve la sorpresa cuando esté viendo la película por lo tanto yo sí creo que sí y como pueden ver incluso la trayectoria del lagarto a quien está atacando el lagarto a la nada significa que por ahí hay un hombre araña incluso electro que está más arriba también está atacando a otro hombre araña que sacaron de la escena señor de presencia entonces señores ya saben no pierdan las esperanzas de que si tendremos a tres hombre araña en la película del multiverso ya que eso es todo lo que quiere el público y yo creo que marvel y sony se van a casar con la gloria con esta película viene el 17 de diciembre señores estrenada para todos ustedes otra noticia señores que el profesor de la casa de papel él dice que es inteligente terminar con con la serie ya dejarla hasta ahí hasta la quinta parte no no es que jarta lo que pasa es que los guiones se deterioran a través del tiempo lo que hace una película buena es que un guión se haya desarrollado durante años resulta que por la hambre de la gente de ver una segunda parte puede de que se cocine un guión a vapor y lo que se hace rápido no queda muy bien muchas veces por lo tanto el profesor dijo que él quiere también salir de ese papel del profesor se siente cómodo y eso lo que le ha lo ha catapultado algo como actor pero él dice que ese papel lo encasilla y él necesita ya probar otros horizontes por lo tanto él entiende de que antes de que la serie entre en declive es mejor dejarla hasta aquí señores una una posición bastante madura y es importante entender de que aunque usted esté en la teta puede que haya otra teta que tenga más entonces me ocurrió ahora señor si yo no veo con nada planeado en otra noticia es que salió el póster oficial de matrix resurrection este póster se ha dado la vuelta al mundo señores recuerden que matrix es una de las películas películas de antaño que han llevado a nosotros a mucha alegría y ese póster tengo para decir que el que lo ve de cerca entiende que que a los rips tiene problemas serios miren señores que a los rips ese ese atuendo que él tiene a mí no me convence incluso se ve bastante delgado y esa melena como que lo hace ver un poquito más revejillo yo no voy a repetir eso que dijo entonces qué pasa tenemos un que a los rips que ya nos representa en sí a el elegido de matrix a neo pero yo entiendo que también vamos a ver qué tanto qué tan buen actor es y qué tanto puede desarrollar su personaje en la cinta recordemos que todas las escenas que eran icónicas y que no ponían los pelos de punta en aquella película era escena que solamente existían dentro de esa película y para nosotros ya que las esos efectos especiales se veían tan poco en el mundo del cine para nosotros era lo último de los muñequitos pero resulta de que ahora en el pleno 2021 casi todas las películas la mayoría que son de acción y ciencia ficción tienen casi toda esa tecnología por lo tanto que viene a ofrecernos matrix bueno vamos a decir que nosotros que nos criamos viendo esa película nos vamos a sentir bastante bien viendo que a los rips en escena interpretando a matrix esta película tiene un problema conmigo el 23 de diciembre señores 23 de diciembre la gente lo que está atrás de pollo y pavo no es buena la fecha esa fecha se lo va a tragar esa película una de las eso como la pandemia comiéndose el gobierno de luis abinader lo mismo lo mismo está pasando con esta película la navidad se va a llevar esta película por los aires quien va a ir a un cine un 24 de diciembre señores el 24 de diciembre eh villalona la gente nadie va a un 25 no ten eso no ten eso entonces villalona esa fecha esa fecha malísima para para el cine entonces tenemos hoy eh en estreno eh ya el tiempo se me está agotando y lo que le digo lo que le dan son dos minutos aquí en este programa eh cazadores de monstruos señores ya pasando a otro tema tenemos a cazadores de fantasma el legado esta película es la secuela usted dijo monstruo es lo mismo hay de todo usted verá que si hay de todo fantasma cazadores de fantasma lo que pasa es que el inglés y el español se me cruzan usted sabe que yo soy bilingüe vamos con la película vamos con la película entonces cazadores de fantasma 2 esta es la secuela de la cazadores de de fantasmas de mil ocho cien de mil novecientos ochenta y nueve ya que memoria dios mío esta película eh da lugar cuando la madre soltera y sus hijos se mudan de ciudad y descubren eh una una conexión con los cazafantasmas entonces ellos entienden de que tienen que seguir eh ese legado y por ahí se desarrolla esta película también tenemos eh otra película que se estrena hoy que es la crónica francesa es una película que data en el siglo veinte señores por allá y es una carta de un periodismo el periodo como se desarrolla el periodismo en esa época y también hay un documental que se estrena en todos los cienes del país eh que se llama muéstrame al padre este es un documental que trata de la familia suficiencia y de la relación de la familia con dios